Javiera Parra, nieta de la cantautora chilena Violeta Parra, grabará en México un disco con canciones de su abuela junto con el cuarteto latinoamericano. Un regreso bonito, inesperado, porque ha sido un proyecto que tiene alrededor de 4 o 5 meses, donde decidimos todos embarcarnos en ir a mostrar a esta Violeta que cumple 100 años en el mundo entero. Tras pensar en los 100 años del nacimiento de Violeta, por 4 días hasta el 28 de abril, Javiera y el cuarteto grabarán un disco para luego culminar la visita con una actuación en el Palacio de Bellas Artes. Estoy emocionada además porque es un desafío grandísimo para mí tocar en el Palacio de Bellas Artes con este cuarteto que por lo bajo tienen dos Grammys latinos. Es interesante porque voy a tocar con músicos nacidos de padres chilenos exiliados, pero que hicieron sus vidas en México. Con información e imágenes de Julio Bright, corresponsal en Chile, Notimex.